Esto es la entrada al Valle de Aldalají por el Vaticano, por la zona del Vaticano. Fíjense cómo ha quedado, cómo ha quedado la huerta, cómo está el arroyo y la entrada. De la entrada puede que nos tengamos que despedir porque aquí no ha quedado nada absolutamente de lo que es la carretera que entraba por la parte baja del pueblo. Vamos a seguir un poco más adelante para que se vea. Miramos, vemos las piedras, la huerta, una huerta que prácticamente no sé si será de dos o tres vecinos la huerta, vaya que no es ni de uno solo. Esto es de varios propietarios. Cada uno tiene su trocito de huerta para tener sus frutos y sus productos. Pues miren, miren cómo se ha quedado todo esto. Esto es lo que era, por aquí era por donde pasaban los coches. Por aquí pasaban los coches, por la carretera, había un badén, un badén que en los años que estamos pues ya podían haber intentado, por lo menos intentado de hacer un puente. Intentado de hacer un puente que tuviera el valle por aquí una entrada digna. Miren, por aquí, por aquí cruzaría aquello que se vea aquí enfrente, sería la carretera que iba por el filo del arroyo y entraba por donde está acá el coche que vamos a ver allá arriba. Yo creo que se verá, sí. Por donde está acá el coche entraba al puente. Pues bien, aquí por la otra zona se ha metido el agua también en esa huerta de ahí, entonces se ha comunicado una zona con otra. La huerta está prácticamente inundada toda y con muchas piedras, con muchas piedras bastante gordas. El arroyo, pues el arroyo iba la parte de, de aquel lado digamos, la parte del otro lado pues iba por ahí más o menos. Por aquí a unos, aquí a unos tres metros de donde yo estoy iba el arroyo. Pues fíjese lo que se ha comido, lo que se ha comido el arroyo de la finca, de la finca esa de enfrente. Entonces, ha cortado derecho por ahí, ha venido a pegar enfrente, enfrente por aquí iba un camino, el camino se ha perdido también, un camino que daba paso a los vecinos, a los vecinos que hay, las casitas estas que tienen cada uno su, su huerta, sus olivos, pues esto ya, otra cosa igual que ahí, ahí no ha quedado camino. Y no ha quedado camino por ningún lado. Bueno, vamos a, yo volver para, otra vez por el mismo sitio, para terminar el vídeo aquí en lo que es en el camino este. Un desastre, un desastre, un desastre total. El valle, el valle está bastante perjudicado con, con estas tormentas. Yo he estado, no había salido, después de las inundaciones no había salido a la calle a verlo y la verdad que está todo, está todo hecho por vos. Aquí, las casas estas, una cabrería que hay ahí muy grande, hay un taller, bueno, uno no, dos talleres y los vecinos, los vecinos no tienen agua desde las inundaciones. La goma, pues la goma del agua iba por aquí, por donde sea se habrá cortado y los vecinos no tienen agua. Yo, por lo menos yo, que tengo una nave ahí, yo tengo ahí una nave y ahí no, no tengo yo agua. Esto, la verdad, que mucho daño, no ha habido desgracias personales, pero, pero fíjese el río, fíjese el arroyo, ¿eh? El arroyo, que llevaba, llevaba cinco repos todo el verano, por lo menos cuatro meses, llevaba que no había agua, apenas había agua. Para los regantes que hay aquí, los cuatro o cinco vecinos estos que se les ha destrozado la huerta y, fíjese cómo está todo. Un verdadero desastre. A ver, a ver, a ver lo que pasa, a ver si ahora los políticos ahora se preocupan también un poco de trabajar, de trabajar para que estos daños se puedan solucionar de alguna manera. ¡Gracias! ¡Gracias!